Muy buenas a todos, estamos en Green Project y hoy vengo a traer un vídeo super cortito a modo de información porque han sacado una nueva actualización, de hecho la sacaron ayer día 30, pero os traigo esto porque yo ya he grabado un par de capítulos más que lo tendréis uno hoy y el siguiente mañana justo antes de esta actualización así que básicamente, bueno pues para que supierais un poco por qué ha habido una actualización, pero porque en mis gameplays no se van a ver hasta dentro de un par de días. Bueno, vamos a ver primero la actualización, dice hola, estos son los cambios realizados con esta actualización, la adicción de animales salvajes generados por los árboles, es decir que los animales salvajes que van a aparecer ahora se van a generar si tienes árboles si no, no, lagartos y escarabajos, que luego te dicen nada a su vez, que otros animales se agregarán en futuras actualizaciones dice, la caza se realiza con un hacha y las recetas se han agregado a la cocina es decir, que tenemos actualmente dos nuevos insectos animales, llamarlo como queráis, el lagarto y el escarabajo y de estos se van a generar desde tus árboles es decir, se van a generar por los árboles que tú tengas plantados o sea, que si no tienes árboles plantados o no se ha crecido todavía no vais a tener esta generación de nuevos bichos e insectos bueno, el caso es que van a implementar más pero en un futuro, vale, poco a poco ellos tienen una especie de lista donde nosotros le escribimos los cambios que queremos o que nos gustaría tener en el juego y ellos, pues bueno, poco a poco lo van implementando sigamos bueno, y la receta de esto evidentemente ya están puestas, vale tanto la receta de los lagartos que se pueden hacer que creo que si no me equivoco es, no lo he visto todavía pero creo que iban a meter una mochila y algo de comida vale, y eso con respecto al lagarto y el escarabajo la verdad es que no leí nada con lo cual hasta que no me entremos dentro del juego no lo puedo saber la simplificación de la purificación del agua equipar llenar usar el objeto en la olla para hervir sin entrar en la cocina me imagino que esto será como cuando guardas los troncos pues que puedas poner a hervir directamente con un click si no tienes el acceso rápido con un click se podrá llenar cosa que me parece bastante guay sería muy efectivo y luego a su vez nos ponen por aquí equilibrar las estadísticas herramientas consumibles y pilas de león serán las flores de león me imagino las posibilidades de obtener hongos azules mutagénicos aumentan es decir los hongos azules que al parecer era lo más complicado de encontrar pues las posibilidades de encontrarlos ahora aumentan un poquito más y confirmación para volver al menú principal para evitar olvidar guardar o hacer click accidentalmente en él bueno pues como os he dicho esto es muy cortito han implementado un par de cambios nuevos y demás así que guay y lo dicho meterán más animales quieren meter animales que sean también por lo que estuve leyendo como para que nos ataquen vale fauna que nos pueda atacar y demás pero bueno poco a poco van implementando cosas me parece bien poquilla a poco ya sé que esto es un indies una desarrolladora pequeña y bueno poquito a poco pues van metiendo cosas nuevas y lo dicho los dos siguientes capítulos tanto el de hoy como el de mañana todavía no está implementada esta nueva actualización pero a partir del pues dentro tres días vale ya estará con todo nuevo y os lo enseñaré in game todo lo que han metido nuevo así que nada ahora simplemente para informaros un poquito todo sobre esto así que gracias y nos vemos en el próximo adiós chao 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 Gracias por ver el video